¡Gol! Ha tenido Ahí en ese espacio largo el club deportivo Utrera que ha dejado solo A Valentín Para que materialice El primer gol del partido Justo cuando llevamos dos minutos De partido Directo va a ser jugada ensayada Golpea con su pierna derecha El jugador visitante Y el gol ¡Gol! ¡Empató el equipo visitante! ¡Vaya gol! ¡Vaya gol de la barrera! ¡Vaya gol que ha dejado Totalmente Embudecido El Estadio Municipal San Juan Bosco Vamos a ver aquí puede llegar esa jugada El pegote de Valentín Gol a gozo ¡Gol de Raúl Domínguez! ¡Gol! ¡Gol del club deportivo Utrera! Se adelanta el club deportivo Utrera en esta jugada Golazo de Valentín Minuto 60 de partido Golazo de Raúl Domínguez Minuto 60 de partido Vaya jugada que hemos presenciado Golazo de Raúl Domínguez ¡Gol! ¡Gol de Raúl Domínguez! Valentín para Luís Vieira Vamos a ver si se va Luís Vieira Que se va, que se va, que se va Luís Vieira ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Raúl! ¡Gol de Raúl Domínguez! Volvió después de mucho tiempo La celebración del gol antológica De Luis Vieira Con ese pino al aire Con esa voltleta al aire Y qué golazo de Luis Vieira Cómo se fue De uno, de otro Y al final el remate claro Marcó, anotó el tercero Para el club deportivo Utrera En el minuto 74 ¡Suscríbete al canal!